Hola, el día de hoy vamos a hacer las trabillas, que recuerden aquí tengo estas tiras cortadas al sesgo con 3 centímetros de grosor. Adicionalmente para la siguiente sesión tenemos el bies de 6 centímetros, que es el más grueso, ese ahorita apártenlo, no lo vamos a utilizar. Y aquí tengo mis tiras, ya saben que en mi caso son muy cortitas, para las trabillas y el lazo que va a atar el corset. Si tienen tiras más cortitas y quieren hacer una larga, perfectamente pueden cortarle la partecita que queda en punta en ambos lados. Y posteriormente nada más coserla con una costura delgadita para que quede una tira más larga, eso no tiene problema. Esto es para la tira que va a amarrar por detrás, yo les dije que es entre 2 y 3 metros de longitud. Esto es difícil de calcular porque pues depende cuánto espacio hayan dejado para la vista. Si es una vista pequeñita, pues es un lazo cortito y si la vista va creciendo, pues es un lazo más largo. Recuerden que es como amarrar los zapatos. Entonces si tenemos un tenis con muchos, muchos agujeritos, pues se va a gastar más. Entonces necesitamos pues una cinta, una agujeta más larga para poder amarrarlos, es algo bastante similar. Entonces ahorita lo más fácil es hacerla bastante larga y ya al final, después de que amarren el corset, en la prueba, ya recortar el lazo a un tamaño adecuado. Entonces yo tengo mi tira de 3 centímetros, lo que voy a hacer es doblarla por mitad para que me quede 1,5 y le voy a pasar una costura. Yo en este caso, como tengo el corset chiquito, se la voy a pasar muy delgadita a medio centímetro. O sea, voy a dejar de la orilla que está acá, dejo 1 centímetro y voy a coser medio centímetro. Bueno, esto es en mi caso que tengo el corset miniatura y pues para que se vea un poquito más proporcionado, así lo voy a dejar. Si quieren hacerlo delgadito, es válido, pero mientras más delgadito sea, menor de 5 milímetros, el bies, digo, perdón, la travilla, es bastante complicado de voltear y no se los recomiendo. Y ahorita que yo tengo, bueno, mi tela es delgadita, eso también tiene que ver, en telas delgaditas es muchísimo más fácil de voltear que telas gruesas. Entonces, si tienen telas gruesas, les recomiendo que esta costura la pasen más hacia la orilla. Pudieran dejar 1 centímetro u 8 milímetros y coser en la orillita. Esto ya dependerá de lo que ustedes quieran, nada más la regla es, mientras más delgadito es más difícil de voltear. Si tienen tela delgadita, es más fácil de voltear también que quien tenga tela gruesa, por ejemplo, algunas que escogieron tela para tapicería. Aquí a mí se me hace muy sencillo hacerlo así, si prefieren primero ponerle alfileres o inclusive pasarle un hilván, pues es válido. Aquí lo que queremos es irnos derechitos en todo lo grueso del bies. Aquí, como nota, al momento de coser, yo voy cosiendo con cuidado de no jalar la tela, porque como está cortada el sesgo, yo perfectamente la puedo llegar a estirarse. Fijan cómo se adelgaza y regresa a su tamaño original. Entonces aquí hay que tener cuidado de no jalar la tela, dejar que la máquina la vaya jalando como a su propio ritmo, para evitar que la costura quede estirada y se nos llegue a fruncir todo lo que estamos haciendo. Entonces voy cosiendo, pueden coser más lento si se les complica. Y coso natural, la tela es de cuenta, nada más la estoy sosteniendo doblada y dejo que fluya a la velocidad que le da la máquina. Ya tengo por aquí, espero alcancen a ver mi costura, va por aquí, aproximadamente medio centímetro. Por este lado tengo la orilla y por este lado tengo el doblez. Entonces tengo mi biezecito con costura a medio centímetro y le voy a rebajar la costura, toda la pestaña que me queda. Esto es con la intención que ahorita que volteé, pues todo este excedente me quepa en esta parte de acá. Ahorita van a ver por qué. Aquí tengo esta aguja y la tengo ensartada, si se fijan, con cuatro hilos. Esto es para tener extra resistencia. Y voy a empezar en cualquiera de los dos extremos. Voy a empezar por este lado, entonces le recorto ese excedente para quedar al ras de la costura. Y voy a hacer un gran remate en la tela, procurando, bueno no procurando, de hecho cuidando que no vaya a agarrar las dos telas, sino únicamente la tela de un lado. Todo esto es para voltear la pieza, aquí da exactamente lo mismo el color de hilo que utilicen, pero aquí sí les recomiendo que tengan un hilo resistente, no como los hilos flojos, los silvanes, que comentamos que puede ser un hilo que se rompa fácil. En este caso lo queremos resistente. Entonces ya tengo aquí un gran remate, está bastante fuerte, no estoy sujetando la tela de atrás, únicamente la de adelante y voy a tomar mi aguja al revés, con la punta hacia atrás y voy a avanzar a lo largo del bies. Aquí lo estoy introduciendo en la costura. Y así me voy a ir, la aguja se usa al revés porque por el lado de acá tengo la punta que si la pongo hacia adelante se estaría picando la tela y atravesando la tela en cada momento y con la parte de atrás es muchísimo más sencillo. Ya que tengo toda mi pieza atravesada o puede ser en el caso que tengan un bies muy largo, puede ser un fragmento de pieza, lo que voy a hacer es hacer, jalar el hilo, jalar este hilo que tengo para que se vaya volteando esta parte. Entonces aquí lo más fácil es darle una ayudadita, como una empujada hacia adentro. La primera parte suele ser más complicada, pero una vez que pasa este pedacito va a ser más sencillo. Le tuve que recortar mucho más en la costura para poder voltearlo. Si se fijan, aquí tengo mi doblez, aquí está mi costura y dejé únicamente entre 2 y 3 milímetros en la pestañita porque no me permitía voltear. Pero una vez que logré pasar la punta, el extremo, es cosa nada más de jalar. Voy jalando el hilo, prefiero jalar el hilo que la aguja porque aquí hay más riesgo de que se rompa. Que el metal de la aguja corte el hilo y ya esto se vuelve bastante sencillo. Únicamente es la parte inicial y en el caso de que hayan unido las dos tiras, también en la parte en la que queda la costura, se vuelve un poquito más difícil. Entonces ya saben, recomendación para evitar las frustraciones iniciales. Dejenlo más grueso, dejen la costura de 8 o 9 milímetros, puede ser hasta de 1 centímetro y les queda perfecto. Aquí se me atoró porque el remate quedó un poquito chueco, unas puntaditas chuecas. Y ya con eso, mi cintita queda volteada. Si se fijan, me quedó muy delgadita, que es lo que yo buscaba, aunque me costó bastante más trabajo. Y de la misma manera, hay que voltear todas las piezas. Ya con mis tiras volteadas, voy a darles una alegría. Ligera planchada, de la misma manera que lo hice cuando abrí las costuras. Primero, una pasada súper veloz, con la pura puntita de la plancha, haciendo que se aplane, procurando que la zona de la costura quede como en la orilla. Aquí lo que queremos es que agarre su formita. Ya que tiene más o menos su forma, nuevamente lo protejo con el lienzo, agrego humedad, y ahora sí, con mucha presión, lo plancho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!